Diversión Campesina en la cima de los éxitos José Duarte y Gregorio Paredes con categoría Voy a entregarme al licor para curar estas penas Si ya no tengo tu amor menos una vida buena Lo que contigo soñé todo me salió al revés Porque fuiste para mi falsa traidora mujer Lo que contigo soñé todo me salió al revés Porque fuiste para mi falsa traidora mujer Aquellos tiempos felices que pasé yo junto a ti Los convertiste en traición y te vas a arrepentir Aquellos tiempos felices que pasé yo junto a ti Los convertiste en traición y te vas a arrepentir Oye mujer algún día la pagarás ingrata Lo que yo viví contigo pues nunca lo olvidaré Siempre quise lo mejor pero yo me equivoqué Siempre pensé que algún día te llevaré hasta el altar Siempre pensé la decepción que tú me ibas a causar Siempre pensé que algún día te llevaré hasta el altar Siempre pensé la decepción que tú me ibas a causar Ahora paso tomando copa y copa de licor Para olvidar esa ingrata que ha jugado con mi amor Ahora paso tomando copa y copa de licor Para olvidar esa ingrata que ha jugado con mi amor Ahora paso tomando copa y copa de licor Para olvidar esa ingrata que ha jugado con mi amor Ahora paso tomando copa y copa de licor Para olvidar esa ingrata que ha jugado con mi amor Carlitos Parra El mago de la guitarra El mago de la guitarra